música ahora si pase torta frita pero claro que si querido ¡bárbaro! hecho ahí están acá te traje Cidio, escuchame te traje viste la producción traje lo que traje hoy viste yo voy a sacarle acá la heladera viste para llevarlo Esteban me pidió buscar una lata ¿Cuál es la más barata? La Manao Y dame una caja de vino también para los Menchos que me están pidiendo Porque vinieron los trajes para... Escuchame, ¿qué otra cosa? Igual me voy a tomar una medidita de doble vino ¿Va a tomar? Me voy a tomar, viste, porque... Ya antes que me... Viste que después empieza la MAVE con que... Ahí nomás me voy a tomar una medidita nomás, un poquito nomás Después ya me siente el olor... ¿Querés hielo o sin hielo? Ah, sí nomás me voy a tomar No sabía que me llevó para el médico la vez pasada Porque habla con el tema del colesterol, viste Y ahora me dice, no, vos te vas a ir para los bolichos del cielo Y vas a llevar los huevos seguro o vas a ir en pedo para casa Para las casas Le pusiste el precio de los huevos o no? Pues mirá que están baratos, están poniendo muchas hacinadas Y no, se puede escuchar una cosa, no, está encarecido todo Voy a llevar unas hierbas también y... Y qué otra cosa que me había pedido la vieja, sí Pero bueno, este... Después hacemos, después nos arreglamos los huevos Bueno, está, está, está Claro 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 que sí Vamos a jugar aquí Y puede ir por un kilo de salame No van a jugar por plata porque no se puede jugar por plata No, 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 no No, no, claro sí No, no Por eso que están los huevos Vos no le pides cobrar Y claro sí, todavía estoy esperando que me pare Mirálo Ahí es así nomás Ahora Ahora nos va a poder cobrar Ahí está, vamos a jugar ¿Hay envido? No No hay ¿Truco? No Ahí, ahí Ahí, ahí No está fácil, che No, no, no está nada fácil Nada fácil No, no Mirá que este año va a ser dura Y se va a peor Y yo no sé si se va a poner peor o qué va a ser ¿Qué, viste? Porque estaba... Yo no, yo no sé, viste Mirá que yo lo boté a este Macri, pero... Está poniendo duro, che Y güey Está tirando listo, va Y mirá, yo te digo, es que antes que vuelvan los otros Tallegua, Montonera, vieja, sinvergüenza Mirá que se... Todito se robaron, todito se robaron ¿Llevaron todo? Todo Es que además que no dejaron nada No dejaron... Limpiaron todo Limpiaron todo Se llevaron Y bueno, entonces no quedó nada acá Pero... Claro No dejaron... No joder No joder Lo joder No joder No joder No joder No joder No joder Gracias.